Hablar del trabajo de las ONG como un camino hacia el apadrinamiento quizás ya no funciona como antes. Ahora todos los que colaboran y los que potencialmente lo harán prefieren ver y aprender. ¿Cuáles son los retos y cómo se pueden afrontar esos desafíos? Ese podría ser un buen resumen. Hoy en la aventura del saber les daremos respuestas claras, tan claras como las ideas de Mundo Cooperante. Bienvenidos. En el mundo ya somos más de 7.000 millones de personas y más gente y menos recursos conducen inequívocamente a más dificultades. Gracias. Esto que suena bastante reduccionista es solo una forma de presentar nuestro primer tema del día. Nos lo trae Alván del Pino, que es técnico de proyectos de Mundo Cooperante, que vas a traernos hoy, vas a repetir a lo largo de esta temporada. Pero hoy nos traes un documental que se titula Pobreza, una cuestión de oportunidades. Yo no sé si el título nos da una pista real del tema que queréis abordar. Una capacidad tremenda de sobreponerse a la adversidad. En qué sentido hemos escogido el término de oportunidades que nos parecía apropiado. En cualquier circunstancia, yo creo que si nos paramos a pensar, tenemos claro que ser diferente suele tener consecuencias, casi siempre negativas. Pero lo que quizás no tengamos tan claro es que en un contexto de exclusión social y de pobreza extrema, las consecuencias se pagan más caras. O sea, hay un precio más alto. Pues sí, sobre todo el que es diferente suele tenerlo más complicado. Podemos hablar de las personas más pocas. Y para hablar de una realidad global, habéis elegido una historia, solo un testimonio y un enfoque optimista. O sea, que no era lo más fácil. Vamos a verlo. Mundo Cooperante nos propone un tema cada 15 días. Hoy quieren hacernos reflexionar sobre las diferentes formas de esperar que llegue un futuro mejor. ¿Se puede ser positivo cuando no se tiene casi nada? Cuando conozcan a Wakelyth no tendrán dudas. La respuesta es sí. En términos de sensibilización, ¿cuál sería el mensaje que quiere transmitir este personaje en concreto? Pues yo creo que lo hemos escogido porque consideramos que expresa, recoge en sí mismo, en su persona, todo el potencial del ser. Hay causas que, bueno, inequívocamente te conduzcan más a la soledad y a la exclusión que otras. Normal. ¿Y cuál es el tema que vais a abordar en el próximo documental que nos traéis, que será en 15 días? Pues el próximo tema es un tema que realmente conocemos bien, nos apasiona, lo hemos querido llamar la mujer como motor del desarrollo. Muchas gracias, Alvante. Esperamos en 15 días. Vendrás con Sergio, si no me equivoco. Y bueno, pues... Nuestro siguiente protagonista nos obliga a mirar al mundo de la moda. Es una propuesta del experto que en la aventura del saber se ocupa de ese ámbito. Ya lo conocen, es que es un Marimontes Fernández. Hay pocas grandes sagas que quedan en pie desde el punto de vista de familia. Pero claro, sin Armani hay algún caso más. En el detrás no hay un gran grupo. En el detrás este es todo mismo. ¿Qué diferencia una familia como la de Armani, dedicada a la moda, de por ejemplo las que hay aquí en España? Que está la familia Sardá, Adolfo Damínguez también con sus hijas, Kina Fernández trabaja con su hija María. En el tiempo, prolongado en el tiempo, o sea, no hay casos en... ¿Y la clave del éxito está en diversificar? ¿Estos grandes imperios sobreviven a estos malos momentos, por ejemplo, porque saben, bueno, tienen inversiones en varios ámbitos, en varios sectores? El mundo Armani se abarca, abarca todo lo que nos podamos imaginar. De los dulces a los perfumes, tu tío está loco, pero ¿cómo puede ser? Si tú haces falta por ti, porque te ves en alta costura, ahora que todo el mundo se va, ¿no? No es lo que nos va a contar, Roberta. Y lo explica... Y después, si te parece, seguimos hablando un poco más. Claro que sí. ¿Vale? Bueno, vamos a ver cómo empezó la moda a convertirse en un estilo de vida para esta familia. La embajadora de Armani ha visitado España donde tienen más fieles de los que imaginan.